Bueno, nosotros en primer lugar estamos aquí por necesidad, porque necesitamos trabajar. Nosotros todos los vendedores tenemos nuestra familia y nosotros trabajamos y comemos del día a día. Lo que sucedió es que ya venían avisándonos que hasta el 29 podíamos permanecer en la peatonal. Bueno, así ellos se comprometieron a poner seguridad en la plaza, a ponernos luz, a hacer los baños, a hacer nuestras estructuritas para que trabajemos dignamente. Lo que hasta el día de hoy, ustedes pueden ir siquiera a corroborar que nada de eso se cumplió todavía. Entonces lo que nosotros queremos es eso, que ellos cumplan. Nosotros no es que queremos permanecer en la peatonal, pero sí queremos trabajar, porque la gente así, con la inseguridad que tiene esa plaza, no llega, no hay luz. Siete de la tarde ya no hay luz, no se ve nada, no se puede trabajar así. Porque nosotros eso es lo que pedimos aquí, lo que estamos pidiendo. Es que si realmente es ello, es el lugar donde han designado para todos los vendedores, sea la plaza, que realmente sea en condiciones para que podamos trabajar. ¿Cómo está la peatonal en este momento? No, ahora no está. La mayoría de todos los compañeros estamos acá manifestando. ¿Empezó a ubicarse en la plaza 25 de agosto? No, por el momento es lo que no queremos, porque no hay venta, ahí no vendemos, no hacemos. Como yo le comentaba a él, nosotros trabajamos del día a día, de lo que nosotros... A lo mejor el lugar es la verdad o no. Eso, bueno, es otra cuestión, ellos se comprometieron a hacernos ciertas cosas, ciertos puntos que hasta el día de hoy no hicieron, ni siquiera a la luz. La directora dice que si ustedes no están reubicados, no van a hacer las obras allí. Pero, ¿cuánto va a pasar? Nosotros ya nos reubicamos ahí, todos nosotros estuvimos ahí, ¿cuánto estuvimos? Cinco días estuvimos ahí. En esos cinco días ni siquiera ellos pudieron lograr ponernos la luz. Por eso todos decidimos volver a la peatonal a trabajar. ¿Qué van a hacer ahora? Nosotros vamos a seguir manifestando, si es necesario seguiremos cortando, iremos ahora a la Chacabujo a cortar, hasta que nos den una solución. Nosotros queremos trabajar, nosotros no pedimos, no estamos pidiendo ni bolsones, ni planes, ni nada, lo único que pedimos es que se nos dé, que se nos deje trabajar, nada más. ¿Pero intentarán reinstalarse en la Rivadavia? Si es necesario, sí, pero está la amenaza siempre de secuestro, de que nos secuestran. Y nosotros, la verdad, no somos como un comerciante, nosotros no tenemos la cantidad de mercadería que tiene un comerciante, tenemos lo que tenemos puesto ahí, nada más. ¡Gracias!